En este video, venimos a resolver una incógnita que no me ha dejado dormir desde hace 4 días. ¿Cuánto cuesta una cajita feliz medieval? Hoy me he despertado con la necesidad de aclarar esta incógnita, porque nadie más lo ha hecho. Busquen YouTube, busquen investigaciones de grandes filósofos y exploradores como Stephen Hawking, Aristóteles y Plutón. Y ninguno había hecho una labor de investigación como la que voy a hacer. Yo, después de hacer cálculos variados, he logrado un resultado. Como nadie lo había hecho, yo lo tuve que hacer. Porque como dice Lana Rhodes, una gran filósofa de nuestra era, si nadie lo hace, tienes que hacerlo tú. Ahora, empezamos. Lo primero que hice fue buscar el valor de un chelín. La moneda en este universo cinematográfico de ogros y ogros. Al saber que burro es vendida en 10 chelines, pude sacar una conclusión. Y creo que ya sabes por dónde va este asunto. Rápidamente saqué el valor de los chelines en libros. Después lo pasé a pesos mexicanos, porque yo vivo en esta pobreza. Así que después de una larga investigación, los pasé. Y después hice un factor de proporcionalidad con el valor de la cajita feliz en la vida real del McDonald's y con la cajita feliz medieval que se compra para el príncipe encantador. Además busqué el valor promedio de un burro en la vida real, que aunque no lo crean, está cercano a los 25 mil pesos mexicanos. Una barbaridad para lo poco que puede hacer un imbécil como una mula. Así que después de sacar el factor de proporcionalidad, dividir entre lo que tenemos como un chelín y una libra, pude encontrar un valor. Este valor sería un 35 avos de chelín. Estaríamos hablando que en este universo, la comida está casi regalada. Es un regalo de la naturaleza y de todo lo que nos ha dado este libro. Ahora les contaré los datos que uso. La verdad ya nomás estoy rellenando para llegar y monetizar un poco. Un chelín es la 20 parte de una libra. Esto lo pasamos a pesos, resulta 28.96. Entre 20 sería 1.448. Un chelín en pesos. Ahora pasaremos a multiplicar por 10, que es lo que cuesta burro. Burro cuesta 14.48 pesos. En ese tiempo, 10 chelín. Después dividimos, 129 entre 20, para sacar cuantos un chelín en dólares, que sería 0.645. Para no hacérselas muy larga, porque creo que ya alcanzo a monetizar, pues el valor absoluto es 35.74 de un chelín. Ese es el precio de la cajita FELIZ Medieval. Si te ha gustado este video, suscríbete. Dale like. Activa la campanita. Y por favor, vayamos a bombardear a ARRI Gameplays. Un saludo. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.